¿Has soñado con ser modelo? ¿Bailas, cantas o actúas? Miss Houston Latina, El Reality y Miss Teen Houston te esperan este 15 y 16 de febrero. Llama ahora y regístrate. Jóvenes de 13 a 28 años de edad están invitadas a este gran casting. La ganadora recibirá $5,000 en efectivo, la oportunidad de participar en Miss Texas Latina y muchos premios más. Miss Houston Latina, El Reality, presentado por Aurora Group, donde tus sueños se hacen realidad.